El diputado socialista por el distrito 25 Fidel Espinoza ofició a la superintendencia de pensiones debido a la demora de las administradoras de fondos en el pago del segundo retiro del 10%. De acuerdo al parlamentario, las AFP no estarían cumpliendo con la ley por cuanto se han retrasado excesivamente la cancelación del segundo 10%. Hay miles de chilenos y chilenas que están esperando 15 o 20 días hábiles para recibir los fondos que le corresponden y que han sido solicitados, indicó el parlamentario. Hemos oficiado el día de hoy a la superintendencia de las administradoras de fondos de pensiones, la AFP, con el propósito de que ellos den una explicación válida ante el país por la situación que está ocurriendo. Hay millones de chilenos y chilenas que han tenido en los retiros del 10% un alivio en esta pandemia ante la grave crisis que como país estamos viviendo. No obstante ello, la AFP transgrediendo la ley que aprobamos en el parlamento chileno se han demorado excesivamente en el pago del segundo retiro del 10%. En este sentido, Espinosa señaló que las AFP salieron diciendo que cumplirían con cada uno de los chilenos y chilenas en las fechas, pero eso no está ocurriendo. Como parlamentario, es un deber moral y ético denunciar esta situación. Estas demoras que han tenido son tremendamente inexplicables y no se condicen con lo que los propios directorios de la AFP señalaron cuando aprobamos la ley, de que iban a ser expeditos en su trámite y que cada chileno y chilena iban a tener la convicción de que iban a recibir dentro de los 10 días aires su dinero. Hoy día nuestros compatriotas lo necesitan, eso no está ocurriendo y por eso como parlamentario me he visto en la obligación, en defensa de nuestra gente, de recurrir mediante oficio ante la superintendencia para que dé no solo explicaciones sino que también aplique sanciones si estas correspondiesen. Finalmente el parlamentario indicó que frente a esta situación y en defensa de quienes aún no reciben sus fondos, se vio la obligación de recurrir mediante oficio ante la superintendencia de pensiones para que entregue explicaciones y aplique sanciones si correspondiese.